¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión nos encontramos en una nueva partidita de Skywars y de momento vamos a ver qué tal nos va con los cofrecitos. Estoy rompiéndolos porque es una forma más rápida de conseguir las cosas, aunque no sé si sea lo más correcto, porque bueno, si es que llegamos a durar bastante en la partida, después hacen relleno de cofres, entonces si están rotos, pues obviamente ya no pueden ser rellenados, lo cual es un poco, pues, problemático diría yo. Ok, tenemos uno aquí, espero que no esté muy equipado, o que lo pueda tirar al menos. Bueno, va súper equipado y se salvó a la caída. Ok, estoy muerto, o tal vez no, hay que comer. Come como si no hubiera un mañana porque la manzanita me viene de lujo. A ver, nos equipamos de lujo, perfecto. Tenemos TNT, una poción de daño, y tenemos pociones de velocidad que al parecer las tengo de un kit que ni siquiera recordaba que había T que tenía puesto, pero bueno. A ver, vámonos de acá. De momento yo me sigo recuperando poco a poco, pero, bueno, esto no fue la mejor idea del mundo, pero esta tal vez sí. Adiós. Creo que hay una persona aquí abajo. Si esta personita estaba... no lo sé. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Te tengo, te tengo! ¿Puedo contigo? ¡O tal vez no! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Toma! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Perfecto! ¡Uf! La poción me acaba de salvar la vida aquí, eh. A ver, a ver, a ver, necesito chibuletitas. Cualquier comida ahora mismo me viene bien. Aunque realmente si fueran manzanas doradas estaría de lujo, pero bueno. A ver, tenemos esto de diamante. Bueno, pues de momento me sigo quedando con la espada de hierro. Me gustaría una de diamante o una encantada. Se me hace raro no ver a gente que tenga equipado el kit de la espada, porque es una espada de hierro encantada. Que quieras o no, la verdad es que sí es más fuerte que la de diamante, pero, bueno, parece que de momento no encuentro ninguna. ¿Esto qué tiene? Protección 1. Bueno, no tengo otras botas de todas formas, así que, bueno. ¿Esto cuánto dura? Eh, solamente 20 segundos, vaya. Bueno, voy a construir con esto, simplemente para ir un poquito más rápido, aunque realmente, como voy haciendo shift, no es que sea muy rápido que digamos, en realidad. Perfecto. Llegamos aquí y mandamos a volar a este compañero antes de que pueda hacer cualquier otra cosa. Perfecto. Muy bien, nos queda una personita por lo que veo, y la pregunta es, ¿en dónde está? Por alguna razón, tengo el presentimiento de que se va a encontrar en el centro, así que, vamos a ponernos más bloques, poción, y nos vamos construyendo un poquito más rápido gracias a esto. Nunca había utilizado el kit de las pociones de velocidad, pero veo que son buenas, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos aquí, así que, voy a estar muerto en breve, porque estoy seguro de que lo que va a intentar hacer es tirarme. ¿Lo ven? Ya estaba posicionándose para tirarme. Mira nada más qué bonito detalle, ¿no? Va a venir otra vez, así que yo me voy. ¿Lo ven? Es todo lo que quiere hacer, tirarme. Realmente tiene sentido, porque voy un poco más equipado que él. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, cuidadito, no quiero que me tiren, así que, yo me cubro aquí, ¿ok? ¿Dónde está? Ok, ok, bajo, bajo. Me quedo con esto. Dos manzanas de oro que me van a venir de lujo. Muy bien. Y podemos continuar con esto, perfecto. Me queda una poción de velocidad. Así que... Bueno, bueno, este compañero no se cansa, ¿eh? Con la velocidad llegaré. Será arriesgado, pero... ¡Vámonos! Perfecto. La velocidad nos sirvió bastante y... ¡Estás muerto, compañero! GG, hemos ganado la primera partidita. Segunda partidita del día, chicos. Y en esta ocasión, en el mapita del Nether, de momento vamos a ver si nos tocan cosas buenas. ¿Esta es partida chetada? Ok, sí, es partida chetada. La verdad es que los cofres no parecían serlo al principio, pero lo es. A ver, necesitamos el arco. Las manzanas doradas, obviamente, son nuestra comida principal en este tipo de partidas. Pero bueno, a ver. Tenemos gente ya construyendo hacia el centro, así que... ¡Venga la flecha! Bueno, no sé quién me disparó, pero me metió a mi isla de nuevo. A ver, no te incendies, por favor. No es divertido que te incendies. A ver, compañero. ¿Crees tener...? Bueno... Ok, no esperaba que saltaran así, pero... Le funcionó, así que bien. ¿Le puedo dar? Sí, le puedo dar. Parece que... No he recuperado mi... Uy, uy, uy. A ver, cuidadito. Bueno, se bajó. Creo que ya no tengo flechas, eso es malo. Bueno, y me quieren tirar a toda costa por lo que veo, ¿eh? Me voy a comer una manzanita porque sí. Y honestamente lo que voy a hacer ahora es... ¡Parkour! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Caída! Y manzana dorada rápidamente. ¡Perfecto! ¡Vámonos porque esa zona es peligrosa! A ver, llegamos a esta zona. ¡Perfecto! Necesito seguir comiendo. Y estos dos pelean, así que yo me meto a la rapiña. Oh, bueno. Lo que no me gusta de hacer esto es que en ocasiones lo que pasa es que yo voy llegando y me meto a la pelea y luego me terminan pegando los dos a mí, ¿no? Bueno, 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 bueno. Mira nada más qué personita tenemos aquí. Uno de los que casi no tiene notback. ¿Lo ven? Ahora los dos están contra mí, creo. Hay que comer y correr. Hay que comer y correr. De hecho, para correr más eficazmente, poción de velocidad. Y corremos. Bueno, una menos. No sé quién, pero acaba de caer una personita de aquí arriba. Hola, compi. ¿Qué cuentas? A la lava. Hola. Bueno, ¿por qué siempre tienen...? No, 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 no. A la lava no, a la lava no. Gracias por sacarme, chicos. Come y corre. Come y corre. Uh, uh, uh. Esto está muy malo. No sé ni cómo me salvé de esa, pero bueno. Velocidad. Y a correr. Ok, chicos. Vamos. A volar. A volar, dije. No, 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 no. Uh. Vaya, este chico es demasiado problemático, eh. Vamos, vamos. Dime que caes. Perfecto. Uh, estamos a salvo de momento. Muy bien. Esto estuvo demasiado intenso. Bueno, hay alguien arriba que está tirando cositas. Y tengo que subir por él, porque es de los pocos que faltan. Voy a subir, pero tengo el presentimiento de que voy a morir por hacer esto, eh. Está hasta arriba por lo que veo, eh. Ok, aquí no puedo subir porque es un... una loza por lo que veo. Espera, ¿bajo? Escuché un golpe. Escuché un golpe de... bueno. Eh, compañero, me das chance, quiero ir por el otro. Quiero ir por este, ok. No, no me estés disparando. Aquí estás. Bueno, tiene empuje el señor, eh. A ver, necesito... un pico. Uf. Voy a meter. ¡Hola! Bueno, no era el plan, pero... uf. Aquí me va a tirar esta persona, eh. Ok, lo bueno es que también tengo un hacha, así que... Creo ya que puedo apañármelas de momento. Hola, compi, ¿qué cuentas? Venga, 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 venga. Nos damos el mismo... los mismos golpes, así que... No hay tanto problema. O tal vez sí. Voy a comer. De hecho... ¡Entramos a la acción! Venga, venga, venga. Venga, chico. Te estoy dando con todo. Tienes que morir. Tienes que morir. Te estoy pegando más de lo que tú me pegas, así que... No puede ser. Estoy muerto. Tercera partidita del día, chicos. Y en esta ocasión nos encontramos en este bonito mapa. Que la verdad no suele ser tan bonito porque es un poco frenético. Pero bueno, vamos a equiparnos rápidamente y veamos si logramos sobrevivir. De momento, pues, nos ha estado yendo bastante bien. Aunque, claro, la partida anterior no la hemos ganado. Pero debo decir que esa partida me sorprendió que el enemigo resistiera demasiado, ¿no? Porque realmente yo le estaba pegando y estoy seguro de que le di más golpes de los que él me dio. Y aún así resultó en que, pues, él me terminó ganando. Creo que aquí se hizo la del bloque solito. No sé qué pasa acá, pero bueno. Ok, me hacen falta las botas. De hecho, sí las tengo, pero no me las había puesto. A ver, ¿por qué la gente es mucha de estar ahí lanzando cositas? Me pongo velocidad y vámonos. Bueno, bueno, bueno. No me va a dejar hacer esto. Perfecto. Para toda desgracia, con la velocidad llego de sin problemas. Bueno, no era el plan tirarlo de esa forma, pero funciona. Ok, la velocidad debo decir que me está sirviendo mucho. No suelo utilizar kits por lo general. Pero en esta ocasión, pues, da la casualidad que yo tenía el kit equipado y yo no me acordaba de eso. Pero bueno, a ver, este es de filo. Me quedo con esta. Tiene aspecto igneo, así que es mejor. Bueno, pues, tenemos ya libre esta zona. Vamos a ver si podemos avanzar sin mayor problema. A ver, protección 2. Me sirve, muy bien. Y vámonos. Voy a ir por aquí arriba porque en la parte de abajo ya veo yo que es un poco complicado pasar, eh. La velocidad me está sirviendo mucho para el PvP, así que vámonos. Venga, vámonos. Lo bueno de la velocidad para PvP es que como te puedes mover más rápido, es bastante bueno, eh. Aunque claro, vienen los dos por mí y eso no es nada divertido, la verdad. Vámonos. Ok, se pelean los dos. Llego yo a darle al otro. Bueno, bueno, quieres que vaya contra ti, entonces voy contra ti, no hay mayor problema. Adiós. Uno menos. Si es que cayó, porque muchos suelen hacer la del bloque bastante bien y terminan salvándose. Bueno, 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 el lagazo, lagazo, lagazo. Es hora de correr. No, no me hagas esto, por favor. En realidad me estás diciendo que me está dando lag justamente cuando estoy PvPando, perdón, me trabo al hablar. Ok, ok, llegamos. Hola, compi, ¿qué cuentas? Yo me voy. Yo no quiero problemas. Peleense ustedes. Esta personita quiere pelear contra mí forzosamente por lo que veo. Yo me voy y tiene fuerza. No, pero qué, qué... En serio, me estás diciendo de verdad... Uy, casi me mata. No, 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 no. Cuidadito. Vámonos. Perfecto, hora de correr. Se pelean ellos dos, por favor. Dime, por favor, que no están viniendo los dos por mí, en serio. Uf. Corre, corre, como si no hubieran mañana. Este es muy peligroso. El detalle ahí es que yo me puse la poción de velocidad y esta personita vino directamente a mí con una poción. Bueno, oye, ¿se están ayudando? No, no, no puede ser, chicos. Me lo están diciendo en serio. Tengo que matar por lo menos a uno para estar feliz, ¿saben? Vamos. Perfecto, uno menos. Ok, se salvó. Mira, si están haciendo team, ya digo yo que por lo menos a uno me voy a llevar. Por lo menos... ¡A uno me llevo! Bueno, chicos, hemos jugado tres partiditas el día de hoy. Por desgracia, solamente hemos ganado una. Pero la verdad es que han sido partidas bastante, bastante buenas, ¿eh? En esta última, la verdad es que sí me sorprendió. Porque era como que estábamos todos en el centro. Y de momento estos últimos dos se hacen team, o no sé si eran team desde el principio. Pero el punto es que me empiezan a atacar entre los dos. Y ahí me inutilizaron completamente mi poción de velocidad. Porque me la puse y directamente me lanzan una de lentitud y ceguera. Es en serio, o sea, prácticamente se desperdició mi poción, ¿eh? Y bueno, lo que sí me hace feliz es que dije, si son team, por lo menos a uno me voy a llevar. Y cuál fue el detalle. Que si se dieron cuenta en el chat, apareció que se mató él solo. Eso quiere decir que prácticamente sí le gané. Porque lo logré tirar, pero utilizó un enderpearl. Pero como tenía poca vida, eso lo terminó matando. Así que, digamos que logré conseguir mi objetivo, que era matar a uno de ellos. Casi tiro al otro, pero la verdad es que terminó tirándome a mí. Pero bueno chicos, la verdad es que las partidas me han gustado bastante. Fue demasiada adrenalina, debo decir. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y... ¡Adiós!